Buenos días chicas, ¿cómo están? Bienvenidas a mi canal. Soy Alondra, por las que no me conocen y por las que sí me conocen, hello, welcome back. Guys, estoy bien emocionada porque ya tenía como dos semanas que quería ir a hacer esto, lo que voy a ir a hacer, pero no podía, o sea, no había chances y ahora por fin, o sea, the last day of when I really need to go, puedo ir. Es que hace cuenta que mañana, el 22 de noviembre, va a ser el cumpleaños de mi hombre. So, tengo algo ahí por ahí, um, just very, very, very small. O sea, ustedes saben que nosotros no somos así en grandes y que de fiestotas, no sé qué, pero quiero hacerle algo bonito, ¿verdad? Pues para celebrarlo y pues porque ahora que estamos en quarantine nos hemos estado un poco estresando because it's getting really old and annoying, you know, que we're just at home, like literally all the time. So, lo que le voy a hacer es le voy a hacer un pastelito, un cheesecake, un Oreo cheesecake y ese va a ser otro video, después de este lo voy a poner, pero voy a hacerle un Oreo cheesecake, voy a ponerle sus balloons, voy a ponerle su pastelito, su vela y todo lo que sea, ¿verdad? Y luego le voy a hacer una cenita para mañana, este, pero lo que me había faltado es el regalo, chicas, oh my gosh, el regalo. O sea, yo quería ordenarle algo, pero a la vez dije, es que quiero ir a verlo, you know, like I want to actually choose it and see them and stuff. So, ahorita lo que voy a ir a hacer es ir a ver si qué es lo que le encuentro. Voy a rumbear para Hobbs, New Mexico, a ver qué encuentro. So, ahorita que lleguemos a la tienda, agarro mi cámara y empiezo a grabar lo que estamos haciendo. Y lo bueno es que voy a ir sola porque mi suegro se llevó a mi hombre. Mi suegra tiene a mis hijos, so puedo ir sola y aprovechar el día. Él piensa que yo tengo cita para el pelo, so, I know. Y pero, talking about the hair, I'm actually thinking I am going to just dye it dark again porque ya esto, esto ya me está sacando de onda. So, dije, ya me lo voy a pintar, o sea, not negro, pero dark porque, um, I don't, I'm not planning on dyeing it light anytime soon, so I'm just going to dye it dark again. So, ahorita él sí llegó a las aves y me compró la pintura. Ya estuvo bueno porque ya voy tarde. Mi hombre pensó que yo me salí de la casa como hace una hora y, pero ya me voy, chicas. Yo las veo cuando llegué a la tienda, ¿ok? Bye. Ok, guys, so, llegué a la tienda. Pensé que iba a estar abierta y it's not open, guys. The stores are freaking closed. So, I tried doing the curbside pickup, so, me metí en línea, whatever you busqué. Es que le quiero regalar una jean jacket, una chamarra de mezclilla. Pero they don't have them, like, it's all unavailable to pick up. So, that was my last option. And now what I'm going to do, voy a ir a la otra tienda a ver, una tienda más que hay aquí, de ropa. Voy a ver si está abierta, ojalá existe, pero, vamos a ver. I like this for him, for his work. He loves these kind of things, but they don't have his eyes. That would happen. So, le encontré una chamarra de mezclilla Wrangler, y le compré también un pantalón Wrangler, pero de George Strait, que le he querido comprar desde mucho tiempo, pero como les digo, pues no hemos salido ni nada. So, pero siempre me los menciona and stuff, so I'm so happy that I found that. Yay! Pero ahora, quiero ir a comprarle otra, otro regalito, and it's just gonna be, uh, quiero comprarle una, a bottle. So, voy a ir ahí pa' allá, bien rapidito, y también quiero ir a Hobby Lobby, porque quiero comprar unos, unas poquitas decoraciones para el pinito. So, pero saben, de que de aquí ya no voy a grabar, mejor ya voy a grabar en la casa, por hacer este video tan largo, porque, pues todavía tengo que hacer la decoración con ustedes, y la fiesta, y todo eso va a ser junto. So, pero lo que me, lo que me importa a mí es que por fin pude encontrar el regalo, so. ¿Se te cayó el loco, mijo? Sí. ¿Se te cayó? ¿Ya no tienes el soco, papá? ¿No? Se lo comió bien, y más. Sí. ¿Ya no tienes el soco, papi? Se me cayó para el otro. ¿Para dónde? Se me cayó para el otro. I'm going to give you a early birthday present. ¿Viva? Howdy. Just enough. Yes. Hello. Well, got things. Here you have to bectica. Some estrella. Un sort, yeah. Next morning. Happy birthday to you. You. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Papi Feliz cumpleaños a ti Yo también ¿Puedo ponerlo ahí? ¡Lec! ¡Lec! ¡Lecchi! 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 ¡Hoy era! ¿Por qué no hay nada en aquí? ¿Por qué no te aportes? ¿Porte? ¡Sí! ¡Wow! ¡Sí! ¿Por qué no te aportes? ¿Por qué? 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 No, no, no te vayas aquí. A ver, ¿tienes que encontrar el cajón? ¿Por qué? 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 Hola chicas Ya me bañé Bueno el cuerpo, el pelo no Pero he estado preocupada Si no es la comida y todo eso Pero ahorita les enseñé la comida Ya nomás me voy a maquillar y me voy a cambiar Y después tenemos que ir A poner el regalo juntos Pero espérenme un poquito Porque me quiero maquillar 1, 2, 3, go Nos vemos ya guapas, verdad Guys Oh my gosh, ahorita ya casi quemaba Toda la casa, en serio Es que se cuenta que En mi horno tengo papel aluminio En las racks Como porque cuando hago pasteles A veces se me hace overflow y hace todo Bueno, entonces Tenía el horno prendido Y yo me estaba maquillando Y luego Que de repente me grita mi esposo Alondra, Alondra Y yo me dice Mira, el horno All on fire Smoke El alarma se me prendió Y toda la cosa It was so crazy Y No, pero Sí Lo pudimos apagar So Pero espérate No les dije cómo Empezó Es que se hace que Un pedacito de papel aluminio Se cayó abajo Donde It's fire Y es donde se Scary Pero miren Anyways Quería enseñarles Lolo quito El regalito El amor Entonces, otra razón por la que esto me hace muy bien Sé que no es una gran cosa y súper caro, pero no sé, no sé, no sé, no sé, no sé No sé, 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 no sé Porque a lot de personas siempre me piensan que el caos es su dinero, no sé, no sé Pero, no sé, no sé, no sé Pero también le voy a escribir una pequeña letra y ponerlo en el que se puede leer Y luego es algo que quiero, ¿sabes? No, no ¿Puedo hacer así? Sí Ya Y luego, oh, así como esta Es que, oh ¿Qué tal? Le pusiste te amo ¿Ah? Le pusiste te amo Te amo Te amo Te amo Te amo ¿Tú sorpresas? ¿Tú sorpresas? Pónchelo ahí. Ahorita lo abre. Ok, so I made some delicious ribs and then some corns. Y luego mi suegra va a traer mashed potatoes. Y luego ya podemos comer. ¡Wow! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Mira! ¡Aaah! Mira, la abri aprieta. La abri la puerta. La abri la puerta. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Quién lo escribió? ¿Quién lo escribió? ¡Yo! ¡Aaah! ¡Ponchete! 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 ¡Oh! ¿Qué juelas? ¿Hay un jean y una jacket, mía? ¿Quién me lo compró? ¿Tú me lo compraste? ¿Qué compradora mía? ¿Qué? ¿Tú tienes un lado? ¡Ven! ¡Cheese! ¡Cheese! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ay, puras mamás! ¡Sóbrele, mi hijo! ¡No es culpa! ¡Un, dos, tres! ¡Oh! ¡Yay, yay! ¡Yay, yay! ¿Has hecho esto o algo? Creo que te quedas de estar un día. ¿Por qué salió rico? ¡Mamá, esto es de buena! ¿Sí? ¡Mamá, esto es de buena! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, chicas! Pues aquí voy a terminar ya el video porque ya se acabó la fiesta Es que les digo que va a ser algo bien chiquito porque hoy es domingo, mañana trabaja So It's over But I was really excited to make this day a little special for him somehow, you know So Yeah Pero muchas gracias por ver este video, chicas Espero verlas para el próximo Antes de que se vayan por favor no se les olvide like, share y suscribirse a mi canal y suscribirse a mi canal piquen a la campanita para que les den notificaciones cada vez que subo un video nuevo ¡Los veo para la hora! Bye ¡Gracias! 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 ¡Gracias!